se llama Luis Enrique, ahí está su cara, Luis Enrique Molina Wong y su madre enterada de los hechos, lejos de denunciar a este hombre su conviviente, lo que hace es encerrar, ocultar a la niña con el plan perverso de esperar a que termine el embarazo, que diera a luz y regalara a la criatura. Sin embargo, otra fue la versión que le dio a su hermana, la tía de esta niña, cuando preocupada por su sobrina, se entera de que tiene cinco meses de embarazo y le pregunta ¿qué fue lo que pasó? Ah, no, es un enamoradito, pero la niña finalmente se abre con su tía y le dice, no, mi mami sabe qué es lo que ha pasado. Finalmente la tía, que se lleva a la chica, se la lleva a su casa, presiona y terminan denunciando a este sujeto, a Molina Wong, en mayo pasado. Ocurre que este hombre, Enrique Molina Wong, tiene en su haber otras tantas denuncias por tocamientos indebidos y por violación y todas son investigaciones que están en curso, ahí están las denuncias. Hay un pedido de prisión preventiva en su contra, él está, no ha habido y lo que se sospecha es que habría seguido viviendo bajo el mismo techo con la madre de la víctima y su hermana de 17 años, a quien también habría sometido a tocamientos indebidos. ¿Puede haber algo más perverso y atroz? La nota de Romina Rosy. Sentada en una silla del comedor, sus pies no llegan a tocar el suelo, es que es solo una niña, una niña que mientras se enfoca en sus tareas escolares, mece el coche en el que está su hija de un año, producto de una violación. Cuando vengo, yo me paso directo al colegio a traerme el coche de la bebé con la bebita adentro. Con la bebita adentro me la traigo hasta acá, hasta las 10 de la noche que ella llega del colegio. Así es, nuestro día a día, señorita. Esta niña, a la que llamaremos María Fé para proteger su identidad, dice haber sido ultrajada en el 2022 hasta en tres oportunidades, por su padrastro, Luis Enrique Molina Uo. Este junio cumplió 15 años. Ese mismo mes cumplía también un año de ser madre. Ha tenido que, a la fuerza, aprender el oficio de ser mamá. Me jaló a la cama. ¿Te jaló de dónde? ¿De qué parte de tu cuerpo? ¿Cómo te jaló? Me jaló de mi brazo. Tú ese día, ¿cómo estabas vestida? ¿Te acuerdas? Sí, estaba con mi pantalón y mi chompa que tenía. ¿Te jaló del brazo y hacia dónde te dirigió? Hacia mi cama. ¿Cuando él te jaló del brazo, te dijo algo? Sí, me amenazó. ¿Qué te dijo? En ese entonces, mi mamá estaba embarazada. Me amenazó que le iba a hacer abortar, pero yo no quería que aborte a mi hermano que tenía. ¿Y te llevó hacia tu cama? ¿Qué hizo después? Me bajaba el pantalón y abusó de mí. María Fé cayó por temor. Luis Molina la habría amenazado con hacerle daño a su mamá y hermanos. Abusada y gestando, la niña le contó a su madre quién habría sido el agresor luego que ésta empezara a notar el embarazo. La respuesta que recibió fue un golpe aún más duro. Yo le dije y me dijo mentirosa. Ella inculpó a su expareja, o sea, a Roby. De repente te tocaba así. Me preguntó quién y ella quería echarle la culpa a mis dos primos, a mi primo Brando y a mi primo Cristian. A ellos dos les quería echar la culpa, como ellos vivían con nosotros, pero yo le dije que había abusado de mí, su pareja. Y me dijo mentirosa. Él sería incapaz. Desde ahí, la niña vivió apartada de sus tíos y primos y encerrada en la casa, para que nadie se entere que estaba esperando una bebé. Hasta que la hermana mayor de la madre de la menor llegó para visitarlos y se enteró del embarazo. Que solamente me presenta dos sobrinos, que es la mayor de 17 años que le digo y el menor de 11 años. Cuando le pregunto dónde está mi otra sobrina, me dice que ella para en su cuarto y que no le gusta salir. Es donde yo entro a su cuarto y me doy con la sorpresa que mi sobrina está embarazada. O sea, para mí fue un baldazo de agua fría. Y Agarra me dijo que había sido su enamorado. O sea, esa fue la primera explicación que me dio, cosa que a mí no me cabía, ¿no? Igual le digo, así sea menor de edad o mayor de edad, tú tienes que poner una denuncia porque tu hija tiene 13 años. La niña encontró a quien se convertiría en su único apoyo. Terminó confesándole quién era su abusador. ¿Y quiere decir quién te ha hecho esto? Sí, tía, me dijo. ¿Quién es él? Y su vergüenza agacha su carita y se pone a llorar. Está acá en tu casa, le dije. Sí, tía. Se me vino todo. Se me vino ira, mucha cólera y rabia, ¿no? De saber, de enterarme que esa persona que dañó a mi sobrina estaba compartiendo el mismo techo hasta ese día. Las lágrimas brotan a través de un recuerdo que parece detenido en el tiempo. Una y otra vez, la tía y salvadora de María Fé se ha cuestionado si pudo hacer más. Le llamé a mi hermana, sale y me dice, ¿qué? Y me ve llorando a mí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Tú sabes quién es el culpable de que le ha destrozado la vida a mi sobrina? Tu marido. Yo pensé, señorita, encontrar a una madre que respalde a su hija. No, pero no, señorita. Yo más vi a una mujer celosa atacándola, señorita. ¿Tú le crees? Me dijo, señorita. ¿Tú le crees? Es una mentirosa, una manipuladora. No, ¿cómo tú le vas a creer? ¿Y qué hizo? Que se desmayaba y todo. Chapeé las mechas, señorita. No me salieron fuera de la chapea, los pelos y la senté en la silla. A mí no me vengas con tus dramas. ¿Cuántas veces te hablé? ¿Cuántas veces te dije? Y agarró. Me dijo, pero ya. Entonces, si eso es verdad, hoy mismo ni que venga yo lo voy a matar. Yo voy a hacer justicia, me voy a desgraciar. Así me dijo ella. Y le dije, ¿cómo sabrás? Ella no se puede quedar ni un día más bajo este mismo techo. Después le dije a mi sobrina, nos vamos. Pero antes de eso, nos vamos a pasar por la comisaría. Vamos a poner una denuncia. Fue en mayo del 2023 que María Fé dejó a su madre y se fue a vivir con su tía. La mujer en quien encontró la seguridad que su propia progenitora no le habría dado. Cuando vivían juntas, sobrina y tía, María Fé haría otra confesión alarmante y desgarradora. Mi sobrina me contó de que los planes que tenían para esta niña era que la señora donde vivía mi hermana, o sea, la dueña del alfiler de la casa, tenía un familiar que vive en provincia. Exactamente no sé dónde, pero se lo iban a regalar a esa bebé. Le iban a regalar apenas naciera, es por eso que no le habían llevado a ninguna aposta, a ningún control. Claro, porque no querían que se entere. Porque nadie se entere y la tenían ahí escondida. Por eso no la dejaban salir. Sería esta misma mujer con la que nosotros conversamos tratando de dar con la pista del presunto agresor. La dueña de la vivienda que le alquiló el segundo piso a la mamá de María Fé, sus hermanos, y a Luis Enrique Molina Uon. Estuve buscando al señor Luis Molina Uon. Sí, sí. ¿Un poco? ¿Arriba? Sí. La escalera. Le voy a llamar que te atiende. Gracias. Sin embargo, Luis Molina no atendió. Fue la hermana de María Fé, también menor de edad, quien se encargó de negarlo por órdenes de su madre. Buenas. ¿Con el señor Luis Molina Uon? No. ¿No está? ¿Dónde lo puedo encontrar en todo caso? Disculpe. ¿No es muy buena? Sí. ¿Tú sí lo saben? Porque no tienen una casa así como para que lo busquen. ¿Y tienen un teléfono que podamos conectar, contactar con él? En un ratito lo voy a decir. Gracias. ¿No tiene teléfono? Está sin teléfono también. ¿No hay forma de comunicarse con él? No. Era la confirmación de la protección a un presunto violador. La verdad era que sí tenía teléfono y fue él mismo el que nos lo confirmó al contestar nuestra llamada. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Con el señor Luis Molina? Sí. ¿Lo estamos llamando por la denuncia de violación de una menor de 13 años? Sí. Sí, queríamos su descargo, ¿no? Porque usted está acusado y denunciado por no solamente violar a una menor, sino embarazarla y además entiendo que tiene otras denuncias por lo mismo. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿O acepta que es culpable que usted ha violado a esta menor? ¿No? ¿Y por qué lo estarían denunciando entonces? No sé, bueno, eso es que cada uno tiene su sitio, ¿no? Luis Molina Wong prefiere no responder a nuestras preguntas, como lo hizo también en fiscalía cuando buscaron tomarle su declaración. ¿Y esas otras denuncias que también tiene por lo mismo, por violar y por tocar a otras mujeres, sobre todo a sus hijastras? ¿Pero eso le digo? Eso tiene que esclarecerse todavía, no se sabe todavía. ¿Perdón? Claro, señorita. Sí, señorita, ahorita estoy un poco ocupado, no le puedo atender. Muchas gracias. Señor Molina, ¿por qué cree que tantas mujeres lo denuncian por lo mismo y sobre todo menores de edad? Ahí está. ¿Aló? Señor Molina, ¿por qué? Antes de la denuncia de María Fe, Molina Wong fue acusado por una joven de 21 años que contó a la policía que, mientras dormía, Luis Enrique Molina, que en ese momento era su padrastro, entró a su cuarto, se acostó a su lado y le hizo tocamientos. Pongo la denuncia y el policía grande fue su... ¿no? Cuando me dice, mamita, me dice, esa persona no solamente tiene una víctima, tiene dos denuncias por tocamientos y una denuncia por estafa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo capturan? ¿Ya deben capturar a esa persona? No, me dijo, es que el proceso lamentablemente en el Perú es así. Si tú lo encuentras en pleno acto o con intento, mejor dicho, en pantalones abajo, ¿no? Ahí recién lo captura porque lo estás encontrando en fragato. Pero si tú no lo encuentras así, de esa manera, esto lleva un proceso y es de años. Luis Molina Wong sigue el proceso en libertad y seguiría viviendo con la madre de María Fe y sus hermanos. La Fiscalía ha pedido para él nueve meses de prisión preventiva, la misma que se verá en una audiencia virtual recién el próximo mes. Eso no es dable, no es dable de que él esté libre por la vida, mientras que mi sobrina le robó todo, señorita, le robó todo. Y pasó la prueba de ADN, eso fue en el mes de mayo, esto ahorita no sé cuál es el resultado de esa prueba de ADN, el mes pasado le escribí al fiscal, me dijo que no había nada, o sea que es un peligro que se pueda desaparecer y pueda seguir haciendo de las suyas por la vida. ¿Cree que su otra sobrina también habría sido víctima de violación? No lo dudaría, hasta de repente la tocó a mi sobrino, señorita. Un presunto abusador en libertad y una niña que, pese al trauma, quiere seguir adelante con su vida. María Fé, recién a sus 15 años, está aprendiendo a leer y escribir. Como no tenía partida de nacimiento ni DNI, la menor solo asistió al nido hasta los cuatro años. Mientras aprende de números y letras, cuida, amamanta y juega con su bebé. Ese momento, señorita, cuando yo me enteré todo, me encontré una niña destrozada. Cada día, 47 menores son destrozadas por abusadores sexuales. Solo en enero y febrero se han registrado en los centros de emergencia mujer 2.831 casos de violencia sexual a menores de edad. El caso de María Fé es el doloroso reflejo del que miles de niñas son víctimas en nuestro país. ¿Puede haber algo más aberrante que en una misma frase se diga niña madre? Es aberrante porque no calzan, porque una niña debería estar estudiando y no meciendo el coche de un hijo producto de una violación. Porque hay que recordar que a las niñas violentadas, a las mujeres violentadas, pero sobre todo a las niñas a las menores de edad, se les tiene que dar, proponer la posibilidad de interrumpir ese embarazo que pone además en riesgo sus vidas. Quienes son católicos esta noche dirán estás loca porque hay que respetar la vida. O sea, a esta niña sí se le puede pasar el bulldozer por encima de la ley y de las creencias religiosas y castigarla y seguir revictimizándola con esta situación. ¿Dónde está la cámara Gessel? ¿Dónde está la diligencia que tiene que haber para que se haga la prueba de ADN y determinar finalmente lo que la niña, porque el testimonio está ahí, la niña ha declarado que fue su padrastro quien la violentó y ha resultado embarazada? ¿Cómo es que este hombre con tantas denuncias en su haber, las ha mencionado Romina Rossi, sigue en libertad, sigue en libertad con el peligro que significa para las menores de edad que conviven con él o que pudieran convivir con él? Entonces yo esta noche le pido a la ministra de la mujer que se ha salvado porque unos congresistas retiraron sus firmas de la moción de censura contra la ministra de la mujer, le pido a la ministra de la mujer que se interese en este caso. Vamos con lo anunciado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!